El señor diputado Daniel Arroyo tiene la palabra el señor diputado Daniel Arroyo. Gracias señor presidente. Creo claramente que esta ley de regularización dominial e integración sociourbana es un avance, es una mejora. Primero porque surge de abajo hacia arriba, no es que se le ocurrió al Estado. Hubo movimientos sociales, organizaciones, gente trabajando, planteando, relevando, hasta que efectivamente el Estado lo tomó. En segundo lugar porque avanza en la expropiación, en la utilidad pública, en que efectivamente se regularice la situación dominial, la propiedad de muchas personas que viven en villas, barrios y asentamientos. Y en tercer lugar me parece importante y me parece un avance, porque le da lugar a las cooperativas, porque da lugar a que una parte, el 25% del trabajo lo lleven adelante las cooperativas y crea un fideicomiso, un fondo para poder poner en marcha el proceso de regularización dominial y eventualmente de urbanización. Ahora hace falta mucho más para dar vuelta a la situación social, hace falta mucho más para urbanizar en serio en la Argentina. La pobreza estructural tiene que ver con no tener vivienda digna, con no tener trabajo, con no tener las condiciones mínimas. Creo que hoy estamos generando un avance, pero me parece a mí que lo que hace falta en la Argentina es una epopeya para resolver el problema de la vivienda y de la pobreza. Es crear en serio un banco social de tierra profundo, amplio y federal. Es en serio ponerle recursos a este proyecto. Hasta ahora está una idea, un fideicomiso, algo que parece que va a surgir, que entre todos, y creo sobre todo en los movimientos sociales, en las organizaciones sociales, la capacidad y la presión para que esto se transforme en recursos. También esto requiere, me parece a mí, un trabajo articulado con escuelas, con centros de salud, con trabajo, con crédito, con un conjunto de elementos que hacen a la resolución de la pobreza estructural. Me siento a gusto votando esta ley. Hoy es un avance sin dudas, es una mejor situación. Estamos dos pasos adelante porque tenemos un instrumento. Pero realmente lo que hay que hacer a partir de hoy es generar una política de Estado de urbanización, de inclusión de los que tienen la niata contra el vidrio, de generalización de programas de urbanización en los grandes centros urbanos de la Argentina, donde vive el 70% de la población y en tener recursos de verdad. Termino, señor Presidente, diciendo que he aprendido ya hace mucho tiempo que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Uno puede decir cualquier cosa, puede tener las mejores ideas, solo si está el presupuesto se va a lograr, con lo cual insto a todos a que empecemos a trabajar para que de verdad haya aquí un presupuesto, para que esto sea una gesta en serio y para que logremos que el elemento clave de la pobreza estructural, que es la vivienda, se pueda resolver de una vez en Argentina. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.